¡Suscriptores! ¡Con suaj! ¡Ha llegado el tutorial que todo mundo estaba esperando! Bueno, no. ¡Que comience el tutorial! ¡Cómo ser un noob en Shaogun Dizon! ¡Primero lo primero! Usar bazookas es de noob. Así es que vamos a usar bazookas. Segundo, usar minas es de noob. Tercero, usar sentinelas es de noob. Usar cegadoras es de noob. Usar granadas es de noob. Usar esta madre que no sé cómo se llama es de noob. Usar pastillitas es de noob. Usar salud es de noob. Usar skin es de noob. Así es que vamos a agarrar el skin invisible que no existe, pero vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo. Usar casco es de noob. Así es que también vamos a llevarlo. Lo necesitamos. También llevar una bandida es de noob. Llevar maliante es de noob. Así es que, ¿sabes qué? A la verga. Lo vamos a quitar, lo vamos a quitar. Así. 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 Como pros. Como pros. Sin armas. Sin armas. Sin armas. Sin armas. Porque los pros... Porque los pros van con armas. Nosotros iremos sin armas. ¡Ah, qué rácalo, la armeta! ¡Ah, qué sabrosa! Llevar big boy. Llevar big boy. Es de pros. No podemos llevar... No. Llevar... Llevar esto. Llevar esto. Llevar esto es de noobs. Es de noobs. Llevar esto, güey. Llevar esto también es de noobs, güey. Sí, sí. Tener esto es de noobs, güey. Todo, todo, todo. Sí, es de noobs. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí, es cierto, güey. Usar el detector, güey. Es de noobs, güey. Usar armadura, güey. Es de noobs, güey. Usar aumentadores, güey. ¡Ay, qué recos aumentadores! Jugar con amigos es de noobs. Jugar control de zona es de noobs. Cancelar la partida es de noobs. Jugar una partida por dos es de noobs. Comprar cosas en la tienda es de noobs. Que no te alcance es de noobs. Ir a comprar cositas es de noobs. Usar el chat es de noobs. No tener amigos. Vale, verga, la vida, güey. Y luego dicen que uno no sube Shadokun. ¿Por qué? Porque no quiere, güey. Cuando no tiene amigos, güey. Porque me dejan solo, güey. No mames. Luego... No, güey, no, güey. ¿Sabes qué? Vale, verga, la vida, güey. No, hermano. ¿Qué haces con esa pistola? No, es que vale la verga, señor Puyo. Vale, verga, la vida, güey. Me voy a matar, güey. Me voy a matar, güey. No me detengas, que me mato. No, güey. Yo te iba a preguntar si querías más balas. No que te dejaras de no matarte. Máchate, cabrón. Que se mate. Que se mate. Pinche señor Puyo, güey. Siempre me haces bullying, güey. Todos te quieren, güey. Todos te quieren. Mira, hasta los del global se están conectando, güey. Porque tú te conectas, güey. Pinche señor Puyo, güey. Usar señales es de noobs. Rodarse es de noobs. Cambiar de arma antes de ir a la bandera es de noobs. Correr es de noobs. Poner minas en esta parte es de noobs. Morirte es de noobs. Recargarse en una cosa es de noobs. Asomarse es de noobs. Volverse a asomar es de noobs. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico. Pulos es de noobs. Volverlos a brincar es de re-noobs. Dispararle a tu amigo muerto es de noobs. Usar la bazooka es de noobs. Pío. Recargar municiones es de noobs. Colocar minas y morir es de noobs. Corre, 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 corre. Espérate, no, yo tenía que morir. Era parte del tutorial. Listo, ahora sí, soy un noob. Cambiar el equipamiento es de noobs. Espérate. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la jugada maestra. Y la jugada maestra es ponerte una sentinela y traerte una caja de municiones con la bandida. Simplemente corremos como desmembrados, como imbéciles, hacia el final del mapa y sacamos la caja de municiones. Y agarramos la bandida y empezamos a disparar al loco, 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 loco. Recargamos y disparamos al loco, 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 loco. Y disparamos otra vez, otra vez. Y así nos la llevamos toda la partida sacando puntos y puntos porque así es como le hacen los verdaderos noobs. Sacando puntos en vez de estar ayudando al equipo. Mira, por ejemplo, ahí está ese. Disparale a tu equipo es de noobs. Pío, 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 muéranse, pío. Pío. Salirse cuando perdiste es de noobs. Decir GGAC es de noobs. Comprar referencia, premio, account es de noobs. Cobrar tu premio diario es de noobs. Recibir invitaciones es de noobs. Recibir correo es de noobs. Cómo chingas, no. Hablar con tus compañeros es de noobs. Jugar con tus amigos es de noobs. Miren, lo level 50. Panetón. Dos puntos P. Invitar amigos del Facebook al juego es de noobs. Jugar a la máquina traga monedas es de noobs. Moverle a las opciones es de noobs. Ahí va la verga. Eléoplasti. Qué pedo. Comprar oro es de noobs. Comprar dinero es de noobs. Mirar tus estadísticas es de noobs. Poner el modo cámara libre es de noobs. Jugar partidas todos contra todos es de noobs. Robar kills es de noobs. Explotar barriles es de noobs. Sacar una bazooka es de noobs. Correr como loco es de noobs. Esporto. Hacer parkour es de noobs. Oh, sí, qué rico. Tirarse a la agüita. Que te mates por la espalda es de noobs. Tirar granadas a lo loco es de noobs. Golpear cuerpo a cuerpo es de noobs. Humillar es de noobs. Todo es de noobs en este pinche mundo de Shadowgun. Explotar sin ninguna razón. Aparente es de noobs. Usar snipers es de noobs. Ay, mírame. Soy todo un sniper profesional. MLG GG Easy. GG Easy. GG Easy. GG Easy. Me morí por mi propio cáncer. Vamos a lanzar noob latas para todos. Únanse. Quedarte atorado es de noobs. Pío. 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 ¿Qué atorado es de noobs? Pío, troll. Pío. Usar dos bazookas es de noobs. Y si no se muere. No hay pedo. Le echamos una pokebola por aquí. Pokebola por acá. El cáncer por aquí. El cáncer por acá. ¡Cáncer! GG Easy. Ay, no, murió el puto. Ah, asistencia es de noobs. Suicidarse con el enemigo es de noobs. ¡Teclaro! ¡Oh! ¡Nos explotó la granada! ¡Nos explotó la granada! ¡Tener suerte es de noobs! ¡Tener suerte es de noobs! ¡Gastar todo el cargador es de noobs! Oh, no. Tengo miedo. ¡Cinta! ¿Viste qué chingón, güey? ¡Soy noob! ¡Oh, sé qué rico ser noobs! ¿Qué dice? Estar más mal. ¡No les gustó! ¡No les gustó! ¡Chíngan a su madre a todos! ¡A ver quién es el primero! ¡No! ¡No! ¡Wey! Hay un vato que se quedó parado aquí. Le voy a hacer cositas mientras no me mira. Pero, no sé, güey. Creo que el profesor Oak se va a enojar, güey. Si no más me ha llevado como cinco Pokémon. Así es que vamos a juntarnos a todos Pero una foto súper especial Súper especial, fotito ¡Eh, señor Pollo, está en problemas! Pinche Steppy A ver, háganse todos boleta Háganse boleta, majos, boleta ¡Pokebola! ¡A la bestia, wey! ¡Ay, pero mira qué recahueta me voy a echar! ¡Qué recocavado me voy a echar! Y el bato no me puede matar No me puede matar Porque soy todo un noob No me puede matar Bienvenido, bienvenido A la liga de los noobs Que no puedes matar Porque... ¡Ay! Ok, eso fue raro